El Instituto Sonorense de Cultura te invita a disfrutar la segunda edición del programa Cultura Sonora Digital. Quédate en casa y disfruta una oferta útil, efectiva, incluyente, diversa y creativa con la participación de la comunidad artística y cultural de Sonora. ¡Comenzamos! Aprende a hacer un soneto con Carlos Mal Hola, soy Carlos Mal y les doy la bienvenida a Aprende a hacer un soneto con Carlos Mal ¿Qué rayos es un soneto? Un soneto es un poema. ¿Qué rayos es un poema? Un poema es un escrito que se hace usando los trucos de la poesía. La poesía es un arte que consiste en decir o escribir las cosas de una manera especial. Leamos primero un soneto genial de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta tarde mi bien cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones veía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía Pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón desecho destilaba Baste ya de rigores mi bien, baste No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste Con sombras necias, con indicios vanos Pues ya en líquido humor viste y tocaste Mi corazón desecho entre tus manos Wow Un soneto es un tipo de poema muy especial porque tiene muchas reglas Estas reglas podrían parecer un fastidio Pero para mí son en realidad un reto muy divertido Como hacer un crucigrama, resolver un acertijo o salir de un laberinto Las reglas del soneto son, para mí, estas cuatro Uno, un soneto tiene que decir algo Dos, un soneto tiene que rimar Tres, un soneto tiene que tener sílabas medidas Y cuatro, un soneto tiene que tener ritmo Vamos por partes Paso uno Un soneto tiene que decir algo El soneto de Sor Juana que leímos dice algo En resumen dice esto Hoy estabas muy enojado conmigo y me puse a llorar No te pongas celoso, no hay motivo para eso Puedes ver que mis lágrimas son como si se me hubiera derretido el corazón por los ojos Entonces nosotros también podemos comenzar nuestro soneto con una idea general Digamos que yo quiero expresar esto Me gustan los pollos, son muy bonitos Aunque a veces me atormenta pensar que nos los comemos Lo que más me gusta de los pollos es que son un animal Y son tres animales Son pollos, son gallos, son gallinas Me gustaría que los pollos fueran lo más grande en el mundo Utilizo este ejemplo tan tonto para que sepan que se puede escribir sonetos sobre cualquier cosa No solo sobre el amor, la vida y la muerte Ahora que tenemos la idea principal de lo que el soneto va a decir Vamos a acomodar esas ideas en 14 líneas Los sonetos normalmente tienen 14 líneas Y desde este momento vamos a llamar a estas líneas con el nombre de versos Escribamos sin pensar en rimas, ni en que se escuche bonito, ni en palabras especiales De eso nos vamos a encargar luego Me gustan los pollos, son muy bonitos Aunque a veces solo son un huevo simple y blanco Aunque a veces son fieros y rudos como cuando se hacen gallos A veces son tiernos y maternales cuando son gallinas Lo que más me gusta de los pollos es que son 3 animales en uno Son pollitos pequeños y esponjaditos Son gallinas perpetuamente preocupadas O son gallos que tienen el color de joyas de mil colores Es muy desconcertante que también sean comida Los pollos son mil animales en uno Si se les cocina asados, rostizados, con crema o cocidos en un caldo Son tantas cosas, tienen tantos estilos Que no me extrañaría que fueran dioses puestos en este mundo para nuestra felicidad ¿Vieron cómo acomodé todo en dos grupos de cuatro versos y luego en dos grupos de tres versos? Cada uno de estos grupos se llama estrofa Y son el equivalente en poesía a los párrafos Los párrafos y las estrofas se usan para separar ideas Los sonetos clásicos, como el que leímos de Sor Juana Separan cuatro ideas o cuatro argumentos en cuatro estrofas Y es que para nuestro soneto vamos a usar las mismas reglas que usó Sor Juana para su poema Pues ahora estamos listos para el paso 2 Paso 2 Un soneto tiene que rimar La rima sucede cuando el final de un verso suena igual o casi igual que el final de otro verso Como en el soneto de Sor Juana Como en tu rostro y tus acciones veía que con palabras no te persuadía Se fijan como ambos versos terminan con el sonido ia Esa es la rima En el soneto de Sor Juana vamos a marcar con una letra A ¿Qué verso rima con qué otro verso? Esta tarde mi bien cuando te hablaba Rima con con el corazón me vieses deseaba Y el verso y amor que mis intentos ayudaba Rima con el corazón desecho destilaba Ahora una letra B para los versos que ya no riman con los versos que marcamos Y así seguimos hasta que marcamos con una letra diferente cada tipo de rima en el poema Ahora viene lo bueno Tenemos que hacer que los versos de nuestro poema rimen igual que los de Sor Juana Para eso obviamente vamos a tener que hacer unos cambios sobre la marcha Intentemos solo con la primera estrofa Me gustan los pollos, son muy bonitos Los huevos con su blanca corteza Los gallos que cantan cuando el día empieza Las gallinas maternales con sus gritos Es casi la misma idea pero arreglé todo para que hubiera rima al final de cada verso No fue fácil y si ustedes necesitan ayuda para encontrar rimas No duden en usar un diccionario de rimas Mi favorito es cronopista.com No se preocupen, no es hacer trampa Incluso los poetas más famosos han usado a veces diccionarios de rimas Ya vieron que es difícil Tomemos aire y tratemos con el segundo cuarteto Las estrofas de cuatro versos se llaman cuartetos Un pollo es un animal infinito Son pollitos esponjados de pies a cabeza Son gallinas de aprensiva naturaleza O son gallos que tienen un color exquisito Y ahora los dos tercetos finales Las estrofas de tres versos se llaman tercetos Que sean nuestra comida es tan disparatado Sus formas se eternizan si uno los cocina Asados en un caldo, con crema o rostizados Los pollos son tantas cosas que nadie imagina Que son en realidad dioses disfrazados Puestos en este mundo para nuestra ruina Tuve que cambiar la idea del último verso pero así me gusta más Es hora pues del siguiente paso Paso 3 Un soneto tiene que tener sílabas medidas Sabías que todas las canciones son poesía Así es, todas las canciones Las que te gustan y las que no te gustan Igual que un soneto las canciones dicen algo Riman, tienen las sílabas medidas Y tienen un ritmo Esto lo digo para que sepas que si aprendes a hacer un soneto Estás así de cerca de saber componer canciones El paso 3 consiste en algo indispensable Para componer canciones y poemas clásicos Contar y medir las sílabas Los poetas llamamos a esto métrica Mira este ejemplo de un corrido famoso A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ya no la quería Todos los versos tienen ocho sílabas Pues ahora hagámoslo con el soneto de Sor Juana Contemos las sílabas de todos los versos de la primera estrofa Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba Once sílabas Como en tu rostro y tus acciones veía Once sílabas Que con palabras no te persuadía Once sílabas Que el corazón me dieses deseaba Wow, todos los versos tienen once sílabas Cuando un verso tiene once sílabas Se le llama endecasílabo Los sonetos se componen de catorce endecasílabos Así que tenemos que hacer Que a fuerzas cada uno de nuestros versos tenga once sílabas Suena difícil Lo es Pero también es muy divertido Probemos con nuestro primer verso Me gustan los pollos Son muy bonitos ¡Qué suerte! Ya tenía once sílabas Ahora intentemos con el segundo Los huevos con su blanca corteza Casi Son diez sílabas Estuvimos muy cerca Necesitamos agregar una palabra para que tenga once Intentémoslo Los huevos con su tan blanca corteza Fácil Ahora sí nos quedó de once sílabas Es un endecasílabo Veamos si podemos hacer esto con todos los versos que nos faltan Me gustan los pollos Son muy bonitos Once sílabas Los huevos con su tan blanca corteza Once sílabas Gallos que cantan cuando el día empieza Once sílabas Gallinas maternales con sus gritos Un pollo es un animal infinito Once sílabas Pollitos suaves de pies a cabeza Once sílabas Gallinas de inquieta naturaleza Once sílabas Gallos con colas de un tinte excesito Once sílabas Y ahora los dos tercetos finales Que sean comida es disparatado Once sílabas Pues se eternizan si se les cocina Once sílabas En un caldo con crema o rostizados Once sílabas Son tantas cosas y nadie imagina Once sílabas Que son en verdad dioses disfrazados Once sílabas Que sueñan en secreto nuestra ruina Once sílabas Fue muy arduo Pero ya estamos muy cerca Incluso para muchos poetas principiantes Esto ya podría ser un soneto terminado Pero sé que ustedes son perfeccionistas como yo Así que démosle una pulida final Con el último paso Paso cuatro Un soneto Tiene que tener Un ritmo Para que nuestro soneto Suene mucho mejor No basta solo con rima Y con las sílabas contadas Hay que hacer que suene Como música Por fortuna Tengo un truco para esto Pongan atención Vamos a escuchar un poco De esta canción Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras Todo pasa Me gusta abrir los ojos Y estar vivo Tener que vermelas Con la resaca Entonces navegar Se hace preciso En barcos Que se estrellen En la nada Lo notaron Todos los versos De la canción Son en decasílabos Y si lo notan Todos los versos Suenan parecido ¿Cómo lo logra el poeta? Pues con una combinación De acentos Observen Vamos a resaltar Con amarillo Las sílabas Que suenan más fuerte En el verso Me gusta estar Al lado Del camino Y notemos Que esto también sucede En el segundo verso Fumando el humo Mientras Todo Pasa Y si lo hacemos Con todos los versos De la canción Nos vamos a encontrar Con esta sorpresa Me gusta estar Al lado Del camino Fumando el humo Mientras Todo Pasa Me gusta Abrir los ojos Y estar Vivo Tener Que Vermelas Con la Resaca Entonces Navegar Se hace Preciso En barcos Que se estrellan En la Nada Vaya Vaya Esa repetición De sonidos Suaves y fuertes Se llama ritmo Y lo has escuchado En canciones Y en poemas Todo el tiempo El mismo poema De Sor Juana Lo hace En el poema Que leímos Mira estos dos versos No es obligatorio Que todos los versos Sigan el mismo ritmo E incluso a algunas personas Les parece que tener El mismo ritmo Vuelve al poema Monótono La canción Al lado del camino Es prueba de que Esto no es necesariamente Cierto Pero todo depende Del gusto De cada uno Yo si voy a aplicar Un solo ritmo A todos mis versos Pero ustedes pueden usar Varios ritmos Si quieren Los entrecasílabos Tienen una muy grande Variedad de ritmos Y hay muchas reglas Sobre ellos Es un tema muy interesante Pero muy complejo Para ese instructivo Así que lo dejaré Para otro video Que se llamará Aprende a hacer un soneto Con Carlos Mal 2 Tipos de entrecasílabos Para tu soneto Por cierto Si alguien les pregunta El ritmo de los entrecasílabos De al lado del camino Se llama Heroico pleno O llámbico Ahora Tratemos de aplicar Este ritmo A nuestros versos Nuestro primer verso Tiene este ritmo Muy feo Me gustan los Pollos Son Muy bonitos Y con algunos cambios Quedaría así Oh pollos Los adoro Qué bonitos Y así Nuestro trabajo consiste En ajustar Todos los versos A este ritmo Qué difícil es Hacer un soneto Pero como todo lo que es difícil Y es arte Es muy satisfactorio No cualquiera puede hacer un soneto Pero estoy seguro De que tú sí puedes Así quedarían Todos los versos Ajustados al ritmo Llámbico Oh pollos Los adoro Qué bonitos Los huevos Con su tan blanca corteza Los gallos Y su voz Que el día empieza Las tímidas gallinas Con sus gritos Un pollo es múltiple Y es infinito Pollitos suaves De pies a cabeza Gallinas de inquieta naturaleza Y gallos con plumajes Y gallos con plumajes exquisitos Que sean comida Están disparatado Pues se eternizan Si se les cocina En caldo A la crema O rostizados Son tantas cosas Nadie se imagina Que en realidad Son dioses disfrazados Que sueñan en secreto Nuestra ruina Y ahí está Un soneto completo No te preocupes Si tienes que doblar O romper las reglas Un poquito No le vamos a decir a nadie Si una sílaba Se te salió de control Por aquí o por allá Después de todo El idioma es nuestra herramienta Pero también Es nuestro juguete Si sigues estos cuatro pasos Con mucha atención Con mucho cuidado Y con mucha paciencia Estoy seguro De que pronto Estarás haciendo sonetos A izquierda y derecha Con los ojos cerrados Y sin manos ¿Y sabes qué? Si trabajaste con muchas ganas En lograr un poema Eso te convierte Automáticamente En un poeta En una poeta A mis ojos Sin duda lo eres Eres poeta Felicidades Yo siempre he dicho Que entre más poetas Entre más artistas Mejor Así que te invito A aplicar mucho esfuerzo En tu arte Y hacer mejor que yo Vamos No es tan difícil Te invito a que leas Muchos sonetos Para que te inspires Y que entiendas más Sobre este fascinante Tipo de poemas Y por qué no Puedes aprender Sobre otros tipos Como las cestinas Las décimas Las silbas El verso blanco Etcétera, etcétera Muchas gracias Y que tengas mucho éxito En tu nueva carrera Como poeta Soy Carlos Mal Y no me puedo ir Sin decir Soy club Soy chufa Hasta la próxima Esto fue Cultura Sonora Digital Sigue pendiente De nuestra programación En redes sociales Sigue pendiente Sigue pendiente Gracias.